Mike Tango Bravo, manténgase apartado al Sierra Whisky de la estación, hay un segundo tránsito, 787 Pesado, chequeando alrededor y en el ejército es el Sierra Eco. Notifique 5 millas al Sierra Whisky y le espera instrucciones a los 5 millas. Este es Mike Tango Bravo, le tengo ahora a la vista, el tránsito 787 Pesado que le informaba, alcanzando ahora las 6 millas en final. Huele rumbo norte y prevea incorporarse a favor del viento por izquierda a Vintorre, al Whisky de la estación. Repito, huele rumbo norte. Para evitarle seguir volando, o para que tenga demoras, tengo un segundo tránsito, es un Airbus, próximo a chequear el BR. Le solicito su presente posición, efectúe una órbita ahora por su izquierda, no lo haga tan amplio, para seguir al 787 que se encuentra ahora a 4 millas de final. La verdad, muy buena, Europa 851, establecido si el S02. 851, Roda Torre, muy buen día, hay un tránsito Cessna 172, alcanzando una milla y media al sur, es al sur oeste, pero este defecto de una órbita por su izquierda, para seguirlo como número 2. Con pista a la vista, viento norte, 360 grados, 182, pisa 02, autorizados para aterrizar. Autorizado a aterrizar como número de tránsito central de la Cessna, nuestra izquierda, en la pista 02, Europa 851. De verdad, usted es número 1 en la aproximación del tránsito Cessna, le está siguiendo a usted como número 2. Copiado, número 1, autorizado a aterrizar, antes de la Nuestra Vida, Europa 851. Correcto. Paco. 8,5,1 abandono de pista vía Unifor, ¿verdad? Repito, vía Unifor, abandono de por su izquierda, contacto y control terrestre, 1, 2, 1, 2, 1, 9, ingresa a la rampa internacional Abandonamos por Unifor, Europa, 8,5, 1 Ciber, Europa, 8,5, 1, en tango mantiene posición Mantenemos posición, cortos de pista en tango Nura, nos va el Europa, 8,5, 1, ¿me intentamos volver a entrar en pista? Por su izquierda, a tango, en tango mantenga antes de la calle de rodaje Por la izquierda tango, en tango mantenemos cortos de la calle de rodaje, Europa, 8,5, 1 Afirmativo, ahora por su izquierda El mantiene antes de la calle de rodaje, la razón del movimiento es que su movimiento únicamente puede ser sobre la pista No puede utilizar las calles de rodaje en sentido norte o sur para su desplazamiento por la envergadura de la aeronave Mantenemos cortos de la calle de rodaje, en tango, el Europa, 9,5, y 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 11, follow the marshalers Ok, we'll continue via uniform, gate 11, follow the marshalers, railing 243, buenas tardes Arredora de Europa A5-1 Sí, Europa A5-1, adelante Sí, no, más que nada para entender, todavía no sabemos a dónde nos van a aparcar La plataforma está a su derecha, ahí es la rampa de carga, no sé si dentro de su posición puede ver en cómplex Copiado, ahora la tengo a la pista, o sea, es justo a la que está a la derecha Sí, ese afirmativo es la que está a la derecha, pero va a tener que ingresar a la pista, posterior a los tráficos que tenemos secuenciados para aterrizar Procedido Europa A5-1, proceder Necesitaríamos contactar con nuestra agente de handling, con nuestros servicios de entierra, y no tenemos frecuencia con ellos, tenemos dudas de que si hay posibilidad de entrar a esa plataforma y de salir NRC Y en este momento indico operaciones para que se contacte con CES Ground is Delta 1830 off Yankee, going to the room spot 4 Sulta 1860, continue taxi via west taxiway uniform right, confirm that you have gates Ah, we have gate number 4 out Understand... Roger for the marshals on gate number 4 Roger Europa A5-1, lo están esperando en rampa de convex, ingrese vía tango a pista, abandonen Romeo hacia la rampa de convex Entrar por tango a pista, y por Romeo a plataforma de convex, Europa A5-1 Ahora, ¿podría confirmar usted con gente de tierra, con personas de tierra, que tienen barra para remolcado del 787? Eh, eh, con gusto que finalmente nosotros hacemos la observación de operaciones, pero su aeronave está siendo esperada ya de coordinada desde la mañana, ellos tienen que tener el equipo para poderlo ingresar a la rampa de carga Nuestro problema es que el... si el 787, si no hay ninguna otra compañía que vuela aquí, no conseguimos en nuestra información ver que tengamos barra, y a lo mejor para el remolcado no habría posibilidad de atacarnos de la plataforma de convex En estos momentos estamos haciendo la distribución de operaciones de aeronave 8-5-1 El aeronave 8-5-1 nos indica su handler en coordinación con operaciones de la aeronáutica civil, que sí tienen toda la dirección para poder hacia su manejo De acuerdo, muchas gracias C-5-1 N presencia que de la aeronave 7-5-1 Segur life Es posible para una del إ善 S, largo para el Z NO3M L tentarse de Morro Lordre, aprobado Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El Tango del hotel se darle paso a la aeronave sobre pista cruce pista de Sierra Delta Este helado remolque para en elirense de Tango El C218, la Citation le va a hacer paso en la pista ¿Me confirman el C218? Mantengan la vista al remolque cruzando la pista y el Citation sobre pista le va a hacer el paso U10 Ok, confiado, le podríamos ceder paso al Sight Station, ya que el remolqueo está un poco lento Precio, mantenga precio Sierra Víctor, en Tango, sobre Plataforma Sur Internacional Sierra Víctor, el 757 le está cediendo paso de frente a la Internacional, aprobamos Ok, confirme por favor, después del 757 El 757 le cede paso, usted continúa el rodaje Ok, continúa el rodaje a Internacional Sur, el 247 Continuamos para el 508 Proyecto 508 Según cerra, continúa el 508 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!